... Ok, no me tiene tranquila, son los suelos, todos los suelos. Estamos en la ruina, no sé, literal. Todo está bien. Eso es lo que hay. Así que, pues... Si tienen que tomar precauciones, tómalas. Ok, pues ya estoy un poco más tranquila. Ya me metí la respectiva lloradita. Ya se me reinició la vida, el Windows y todo lo que hay que reiniciar. Ahorita vamos al Ministerio Público. Ya nos dijeron, está cerca de Televisa. Entonces, vamos a ir a la Fiscalía y a revisar, pues... A poner la denuncia. Se proporcionaron un folio y ellos tienen que venir, tienen que venir la Policía de Investigación y el peritaje. También seguimos. No es vosotros solamente que se... Sí, no, yo creo que sí hay que ir. Sí, nosotros sí. Nosotros sacamos una línea de investigación para poder saber cómo fueron los hechos, la obra... ¿Y cómo podemos...? Yo venía... Justamente, pues... Ya yo... Antes, cinco minutos antes. Y en la esquina me percaté que estaba la puerta abierta pensando... Dije, ya me ganaron, ¿no? ¿Hay alguien ya ahí? Y al llegar, pues, aquí en la camioneta tomé una foto para enviársela inmediatamente a Oscar porque se me hizo extraño, así emparejada. Y estaba botada la puerta, o sea, el seguro estaba botado, estaba todo abierto. Sonó mi celular, sonaba, sonaba, sonaba y yo dije, ¿quién? Tan temprano. Entonces vi que el grupo de la oficina estaba como activo, tenía una llamada para allá de Diego y en ese momento me entró otra vez la llamada de Diego. Entonces le contesto porque dije, Diego, a las 7 de la mañana que me marque, algo está pasando. Hola, soy Oscar Urbina, soy el administrador de LR y el día de hoy, como todas las mañanas, llego un poco antes de mi hora de entrada para sacar pendientes. Entonces llego caminando y en eso veo la puerta abierta, lo cual nunca había ocurrido. Yo asumía que el chef que es Diego, que siempre llega primero que yo, pues a lo mejor estaba entrando, iba a cerrar la puerta. Cuando llego exactamente a la puerta, Diego me grita porque él estaba en la cocina, en el tercer piso. Supongo que estaba viendo directamente porque yo apenas di el primer paso cuando me grita, Oscar nos robaron. En el tercer piso. Con el tercer piso. Si... Resolvamos. Y todo apagado ya, entonces empecé, subía y llegué hasta la oficina de Alice. Pues la verdad vi todo hecho un desmadre Me puso súper nervioso Me dio un poco el miedo Pensando que había alguien aquí arriba Pues no sabía qué pedo Fue cuando empecé a llamar a todos y ya Entonces me dice Noté a Diego muy nervioso, muy alterado Y recuerdo que me dice Eden, primero pregunta si alguien estaba en la oficina Grabé un video así Gritando Así pues si había alguien así Hijo de su c*** Ya te vimos, sal cabrón Empezó a gritar, ¿no? Se metieron No he querido pasar porque No sé si hay alguien adentro Si hay alguien arriba Si hay alguien Toda la oficina de Lizbeth está revuelta La computadora de Rafa está en el pasillo Y mientras yo voy subiendo Él va bajando Le dije, ¿qué pasó? No veo nada Y me dice, no El problema es en la oficina de Liz Y tu oficina Él tenía aproximadamente unos 15, 20 minutos De haber llegado Que ya le estaba hablando Eden Ya me estaba marcando a mí Ya llego y veo toda la policía Entramos y Y pues empezaron a hacer preguntas Que sí, ¿qué es lo que se había robado? Que Lo más extraño a mí O sea, que no logro entender Es que Todas las oficinas Las principales Están Revueltas Todas Todas Las de Lizbeth La de Oscar César Incluso la de Rafa Que no es como una oficina como tal Sino es un espacio de trabajo Y la mía no Todas las de Lizbeth 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 No, no, no. No, quizá no en el grupo, quizá más cauteloso preferiría yo, como en corto con... O sea, ya revisé el mío. Porque aquí da tentación de la Alexa de que tiene Liz ver el historial de sonidos detectados. Mi compu está acá. ¿Tu compu que fue robada de...? Mi compu que está robada acá, ¿qué hace acá en el espero? O sea, estaba la compu de Rafa y en la oficina de Liz, que es la más comprometida, apareció tu mochilita. Mi mochila de la compu está ahí, recargada. Sí, lo sentieron. O la cargaron y... La metieron. Como que dijeron, ahí te la llevamos y se les ha de haber olvidado. Pero sí fue aquí, el último lugar seguramente donde estuvieron. Claro. Ve, por ejemplo, eso. O sea, ve, ¿por qué van a aventar esa...? ¿Sabes? O sea, no entiendo por qué van a aventar ese voto, esas cosas de ropa, con qué intención. Los papeles de Rafa. Los papeles de Rafa, o sea, ¿cómo fue a qué? Y la compu no se la robaron. No solo la sacaron, ni la acomodaron aquí de manera agencia. ¿Sabes? Espero que se joda quien reciba. ¿Sí? Yo creo que lo que hay recientes en la denuncia es lo que va a ser la línea de investigación. Entonces ahorita es ir los tres para que nos reciban y a partir de ahí pedir que aceleren la entrega de las imágenes, de las cámaras, y que empiece policía pericial a hacer las pruebas pertinentes. Ay. Ay, no. Qué coraje. Güey, ¿sabes qué? Amanecí y sentí un hueco en el estómago y no sabía por qué. Estaba buscando ejercicios de cómo no sentir y de la depresión y la ansiedad y cosas así. Y me empezaron a llorar los ojos. Y yo, pero ¿no te cuantas de llorar? O sea, mira, ¿por qué mi cuerpo quiere llorar, no? Y me estaban llorando los ojos. No me dejan de llorar. Y ya luego llega Juan y me dice, ¿no? Mientras yo estaba como leyendo, o sea, haciendo los ejercicios de completarlo boca y abrirlo. Así que, y esto llega y me dice. Y yo, ah, pues mira, qué coraje. ¿A cuánto está amor? Veintinueve. Veintinueve. Tenemos quince días. Ay, no. Ay, qué p***. Vamos a vender aguas al semáforo. ¿Y subiste para acá directo? Sí, sí, bueno, ya, pues subí y estaba, es que creo que ya está un poco... No te preocupes, no te preocupes, amigo. Estaba a la puerta botada de Oscar, sí, y todo, este, botaron, no, eh. Ahí en cada uno, un mueble que tiene de fierro, lo botaron, y este, y tu oficina igual estaba toda abierta y todo, todo regado así. Claro, obviamente que aliente, porque sí es evidente que, ay, güey, como perfectamente saben que los lugares donde hay dinero... Es que fue alguien que ya estuvo aquí, güey, o está aquí, güey, o está aquí, güey. Pues sí, güey, se escucha culero, pero aburro que fue, o alguien, bueno, espero que no sea alguien que está. Lo que se me hace muy raro es que no haya pasado cuando estuvieron de gira. Sí, es como raro. No, no, no. Yo sí, a ver. No. ¿Y este está ya ocupado? Ya está ocupado. Entonces. ¿Algo? ¿Hay sus máquinas? ¿Ya confirmamos que todo está bien? Desde aquí sí, o sea, ya ahorita estoy prendiendo... Por eso escribió temprano... Sí, Diego. Sí, claro, Diego estaba súper asustado. No, ya nos dedicamos y estaba siempre nervioso. Yo sí, que nervioso. Yo he ido temprano. Después sí todo. Pero imagínate el impacto para él. Porque aparte él pensó que a lo mejor todavía estaba alguien, dice que se puso a gritarle, así de groserías y demás. Cuando yo llegué a la puerta estaba abierta, a mí me llamó la atención. Alza la cabeza a ver qué onda y llegó a gritarle, nos robaron, nos robaron. Es donde traía todas las cosas. Porque me traje todo completamente en el estuario y todo lo... Está todo sacado, tiraron las cosas y echaron el dinero en la maleta. Entonces sí se puede captar en cámara. Es malta morada, es burgués morada, es de florecitas. Es malta morada, rosita. ¿Las de las flores? No. Una ya que estaba media vieja. ¿Con sí para afuera como de rota? Sí, como que medio cobrado, medio roto. Ahorita me quedé y dije, ¿la maleta? Sí. Ahí echaron el dinero. ¿Dónde más se la iban a llevar? La maleta. Pues voy al ministerio, amigo. ¿Te acuerdas la vez pasada? Tuvimos que ir a otra parte, ¿no? ¿Y a ti? Voy a... Perdón, eso está detrás de mis vientos. ¿Eh? No, estoy maravillosa. Pues que tranquila. Quiero que te haga una cosita de agua para sentirte café. O sea, quiero que estés tranquilo cuando no te va a preparar. Te ocupado ya. ¿Estás tranquila? No. Ah. O sea, yo estoy tranquila. Porque no me tiene tranquilas o no suena. Estamos en la ruina. O sea, ¿eh? Todo está. Es lo que hay. Así que, pues... Si tienen que tomar precauciones, tómalas. Si no, pues... Todo. Así es, güey. Tómalo. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Te quieres este? No. ¿Te lo quieres? Gracias. Me robaron mi... Bueno, mi mochila con la laptop y... Mi mochila estaba en la laptop. Nada más en la laptop. El cable, unos auriculares. Y bueno, pues vamos allá. Es lo que hay que hacer cuando pasa un siniestro, cuando pasa alguna eventualidad. Pues hay que poner denuncias, ¿no? Sobre todo para dejar un asentamiento. Al final del día, obviamente, es horrible perder años de trabajo. Pero hay salud, que es lo importante. Hay un gran equipo. Hay mucho material que editar. Hay trabajo que hacer. Obviamente, pues fue un shock. Te quedas con algo que no te esperas, que no sabes ni qué. Porque a veces pasan muchas cosas y pues, sí. Ver ese escenario de cómo estaba la oficina ayer que me salí, cerré con llave. Y hoy ver la puerta destruida. No sé, qué hayan hecho para poderla partir. La aventaron. Seguía la chapa cerrada y es una chapa de doble seguridad. Ver los muebles ahí. Yo dejé mis lentes porque son los que uso para ver y no se llevaron los lentes. O sea, por ejemplo, eso sí vi que los lentes sí los dejaron. Pues, no, es muy raro. Es muy raro todo. O sea, hay muchas emociones encontradas. Porque sí, sí. Formar parte de algo que está creciendo. Y que de la noche a la mañana venga alguien a truncar eso. Yo siento que no nos va a tumbar, pues. Porque somos fuertes y somos un equipo. Y me duele ver a Lisbeth sufriendo, al equipo sufriendo, al equipo consternado por lo que está pasando. Sí duele, pues. O sea, sí. Es muy choqueante. Y, pues, hay que tomarlo como, pues, con la mejor actitud, ¿no? Yo, eso a veces me ayuda como a lidiar un poco con las cosas malas que me suceden. Y es como pensar que hubiera podido ser mucho peor, ¿sabes? Y no lo fue. Entonces, eso me da tranquilidad, me da paz. Y, pues, va. Nos vemos en el ministerio. Bye. ¿Cómo se llama lo que voy a hacer? Es una desgracia. Ok. Va, gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video